1, 2, 3, 4 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hoy sé Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te amé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar ¿Cómo dice? ¡Qué rico esa va! Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y empiezas a envolver Si no supiste amarnos Aléjate de ti No hay nada más que hablar Y yo se aprendí Yo tengo con quien ganar Y yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como se cuide Por eso compreno que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu maldita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en Tixla Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh